¡Aguantar el dolor! ¡Pierro de Puerto Rico! Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. Capitán del bando rudo, Héctor Garza. Capitán del bando técnico, L.A. Park. ¡Aclara que es Pierrot! Aquí tenemos, señoras y señores, este bosque de piernas. En la sección que nos manda Mauricio Medina, productor en jefe, México Catedral, a todo el planeta Tierra. Este es Pierrot de Puerto Rico. Buen gusto tiene. Bien, ¿verdad, doctor? ¡Vaya bosque! No es el bosque de la China. Es cierto, la escogencia que tiene de estas mujeres. Aquí está Héctor Garza. Señoras, cuiden a sus gallinas porque esto de perro anda suelto. Y es un perro bravo. ¡Perro! No, no le digas así al perrito, doctor. Bueno, primera caída, toda la carne al asador. Transmitiendo desde la México Catedral. Este es mi amigo Pierrot, el boricua. Pensé que ibas a decir, ese es mi amigo el puma. ¡Ese Pierrot ya me tiene hasta la maceta! Y bueno, pues aquí estamos en esta batalla semifinal. Aparece Pierrot. Y ahí está, conectando sus clásicos golpes. Proyecta a L.A. Park. Llega con el antebrazo. Aparece Héctor Garza. También Terzamboy. Dovinio de los rudos en este arranque de la batalla. Ingresa al hijo de Lismarck. Hace algunas indicaciones Pierrot ahí a la comandante Buenos Aires. Ya sube esta. Y ve usted. Ahí está. Esa vieja fodonga que se va a hacer los chilaquiles. No le digas así, doctor. ¿Qué tiene que andarse metiendo en cuestión de macho? Es que ella viene de secretaria particular de Pierrot. Pero no tiene por qué actuar de facto. Por Dios, Miguel. ¿De qué, doctor? De hecho, Magadán. Ah, ya. Gracias. Porque después le van a... Yo extendí de pato. Le van a reempujar dos que tres patadotas y a ver si... Señoras y señores, en vacaciones, buenas noticias para todos los pequeñines. Sobre todo para los que no pasaron años. Un peso acompañados de su papá. Identifiquen a los que no pasaron años que son rudos. Esos son los mejores alumnos en cualquier escuela. Aquí están los tres latidos, corazón, que se detiene. El querubín está determinando la victoria. Sí, así es, Elibira. Dos caras junior. Ahora van sobre L.A. Park. Ahí aparecen con codazos Garza y Norberto Salgado Pierrot. Tienen problemas a L.A. Park. Atención. ¿Qué es lo que van a intentar ahora? Bueno, pero van a proyectar seguramente hacia las cuerdas. No, ahí llega Pierrot. Garza. Al fondo dos caras junior ya fuera de combate. Y aparece ahora Tarzan Boy. Echando montones torrufianes. Ahí tiene usted a Tarzan Boy. Desde la tercera. Vaya patadas hacia el centro del cuadrilátero sobre la humanidad de L.A. Park. Simple trámite. Ahí está el querubín Héctor Garza. Tres segundos fuera desde las alturas. Dominio pleno de los rudos. Mientras, con este candado, Pierrot castiga al hijo de Nismar. La pasada no se hace esperar, Héctor Garza. Aquí los referees ya decretando la victoria precisamente de este equipo rudo, L.A. Park. Efectivamente. Y aquí está la porra en medio de los gladiadores. Un saludo a Rubén y a Patricia allá en Cuautitlán, Iscali. ¿Sabes cómo? ¿Cómo designan el qué hacer, doctor, de su casa? Si ganan los rudos, lo hace Rubén. Si ganan los técnicos, lo hace Patricia. Oye, pues ese. Aquí seguimos con las incidencias. Observen cómo dos caras, Junior. Está sucumbiendo Héctor Garza. Muy preocupado por el devenir de esta lucha. No obstante que llevan un handicap en su favor. Este es el Tarzan Boy que todos conocemos. Y aquí viene hasta el palco. L.A. Park. Está bien. ¿Cuál abuso, doctor? Está bien. ¿Cuál abuso, doctor? Es mejor que tú. Aquí vienes a luchar. Aquí vienes a luchar. Perfecto. ¿Viste qué descontrol le dio al Héctor Garza? El pino que tienen. A los perros te le respeta, doctor. Perro, perro. No, no le digas así, doctor. Dijo, eso dijo Garza. No te condenes. Bueno, ahí está Héctor Garza y toda la familia de los perros del mal. Este es Pierrón de Puerto Rico. ¿Qué crees? Trajeron a una quinceañera a celebrar sus quince años aquí. Se llama Astrid y la trajo su tío el Chato. Viento, Chato, viento. Saludos a Astrid Haddad. La reina del Guacarrot, ¿no? Así es. Y bueno, pues, atención. Héctor Garza se mantiene a la distancia. No apoya a Pierrot. Hay problemas en esa esquina ruda. Finalmente, sí lo hace. No, 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 no. Se mantiene a la distancia Héctor Garza. ¿Qué es lo que pasa? La Teniente Buenos Aires sujetada en doble Nelson. Se lleva el impacto de Pierrot. Están con esto reaccionando ya los técnicos. Ahí queda la Teniente Buenos Aires. Y ahora viene el hijo del Ismar ahí castigando a Tarzamboy. Lele Aparg. Aquí regresando al cuadrilátero a Norberto Salgado Pierrot. Ya lo está metiendo ahí. Doctor queda en una situación comprometida. Él está metiendo. Y Garza se escuda ahí en las faldas de Marisol, Doctor. Ven a la más la emperatriz de la rudeza. Y a Bachita. ¡Ja, ja, ja! ¡Y liche uno! Se abrió la tierra y cayó Pierrot. Lo guardó. Así es. ¡Qué bueno, qué bueno, Pierrot ya! Se tiene que retirar. Está acabado. No, Doctor. Está en plenitud de facultades. ¡Ja, no! Y además como coach es extraordinario. Te ha puesto en buena condición física a ti, Doctor. Eso sí, no lo puedo negar. ¡Ja, ja, ja! Bueno. Con decirte que Bob Hayes si compitiera conmigo lo pulverizaron. El famoso Bob Hayes. Tremendo en los vaqueros de Dallas. Aquí está el bailecito de Leapar. Y la gente celebrando. Con ese gusto característico a la lucha libre profesional. Observen la manera como la gente está en medio de los gladiadores. Este es Héctor. Héctor Garza. ¡Qué bonito suplex por parte de Leapar! Sin embargo, no fue lo suficientemente contundente como para acabar con el rudo. Ahora vuelta al mundo y la quebradora. Este es Dos Caras Junior. Maestro de Educación Física. Un hombre que ha practicado la lucha olímpica. Y greco-romana que tiene una preparación completísima. Y ahora el turno del triunfo es para el bando de los técnicos, Doctor. ¡No le pegues a mi viejo! ¡Pasa sobre mi cadáver, pero no toques! ¡Mira Magadán! ¡Mira nada más, Mauricio! ¡Eso es amor, Doctor! ¡No le pegues a mi viejo! ¡A mí hazme garras! ¡Hazme frisa! ¡Eso es amor, Doctor! Y aquí te lo han demostrado en varias ocasiones. ¡Eso es amor, eh! ¿Hasta dónde llega el sacrificio? Y aquí te lo han demostrado en varias ocasiones, Doctor. Bueno, pues así están las cosas. Se empareja la situación. Han reaccionado ya los científicos. Y bueno, pues las aguas vuelven a su nivel, vuelven a su cauce. Ahí tiene usted a la Teniente Buenos Aires. Protegiendo a Norberto Salgado Pierrot. Aparecía en la par con esa patada sobre Tarzamboy. Y Dos Caras Junior ejecutaba esto. Un suplex con Puente Olímpico. Mantenía con fuerza en la lona a Tarzamboy. Ahí, los abotlatos pegados en la lona contaba David Richard. Lance de lujo. Este suplex, la patada al rostro de Tarzamboy. El movimiento de Dos Caras Junior. Las plantas de los pies. Ahí, planas sobre la lona. Tecnología, Televisa, Deportes. Vemos ahí los pies. Viera sentado sobre la lona. Planos ahí. Ejecutando un perfecto Fuente Olímpico. Qué clase de suplex con Puente. Ahí queda demostrada la clase. El conocimiento. El trabajo en el gimnasio de Dos Caras Junior. Y en la par. Venía con este movimiento. Iba a la segunda. Después a la tercera. Movimiento hacia atrás. Y ahí castigaba a Héctor Garza. Le ponía las espaldas claras. Contaba Pompín. Los tres segundos que marca el reglamento. Bueno, pues, estaban llevándose el triunfo de esta manera. Otra vez el movimiento de L.A. Park. Ahí sobre el hombre de Monterrey, Nuevo León, Héctor Garza. Los científicos encontraron el camino a la victoria. Empareja en la batalla. Una caída formando. Señoras y señores. La guapa se aproxima al cuadrilátero. Siguen los problemas entre Garza y Pierrot. Tratando de meter paz. Tarzan Boy. Y bueno, pues, es que sí. Pierrot es el que quiere mandar. Es mandón este Pierrot. Garza no se deja. Él es el jefe, doctor. Él es el jefe. Yo estoy en total desacuerdo. ¿Por qué, doctor? Porque tiene que imponerse al comandante de los perros del mal. Porque en esta ocasión él es el jefe, doctor. Ahí lo designaron. ¿Quién lo designó? Este. Ya, ya, ya vas a decir. Ya vas a decir que Bricio Carter, ¿no? Bueno. Fíjate lo que son las cosas. Bricio Carter, el árbitro, designó Pierrot. El doctor Bricio está con los perros del mal, que son sus pacientes de cabecera. Recuerden la próxima. No te enojes, doctor. ¿Cómo no, Magalhães? Próxima semana, revancha de mujeres. Dark Angel. La canadiense haciendo pareja con Amapola. Enfrentan a Lady Apache. Y a Marcela en una lucha incomparable. Aquí está el querubín Héctor Garza. Tarzan Boy se lanza. Sin embargo, es sorprendido por L.A. Park. Recuerden que es la tercera. Bonito suplex por L.A. Park. Con esa rapidez que el caso requiere. Viene Pierrot de Puerto Rico. Atacando a todo galope. Esta es Pierrot con toda su experiencia. Se lleva esa patada ahí en el cerebelo, Miguel Linares. Sí, así es, efectivamente. Y bueno, pues le dolió también a la teniente de Buenos Aires. Aquí tiene usted a Pierrot. Este es L.A. Park. Hace el relevo. Aparece el hijo de Lisbar y la forra. Técnica en las alturas. Un Pierrot que está molesto precisamente con la forra. Le hace la indicación de que se calle. Ahorita lo va a obedecer a este Norberto Salgado Pierrot. Cantado a la cabeza. Aplicado por Pierrot. A base de fuerza. Trata de romper el hijo de Lisbar. Ahí está Pierrot con todo su poderío. Impliando la fuerza. Sin embargo, vaya resorte. Elasticidad del hijo de Lisbar. Y luego las patadas voladoras conectadas. Ahí sobre la variedad de Pierrot. Y bueno, pues al estilo de Pierrot. Ahí conectando con la palma de la mano. Sin embargo, sale proyectado el hijo de Lisbar. Falla Norberto Salgado Pierrot. Y ahí está. Y luego la patada. Sacando la mejor parte. El hijo de Lisbar, doctor. Estaba a punto de aterrizar el Pierrot. Y se sujeta. Ven a la rote. Ve la cara de la vieja fodonga esta. No es vieja fodonga. ¿Cómo no? Ven a nada más. Fíjate que fea no es. Está preocupada. Eso sí. Porque sabe. El final se acerca ya, Magadán. Esa es una canción, doctor. Y bien que eres melódico. Esa la cantó Polanca, pero... Esa la hizo... Pero tú fuertes son las rancheras. Aquí seguimos. El fuert... Ya, sígueme. Este es Héctor Garza. Vean nada más. La pulcritud de cada uno de los movimientos. Llegó con un lazo al cuello sobre dos caras, Junior. Elia Park se calienta a plancha. Sin embargo, los referees no permiten que sigan avanzando. Tanto él como Luis Mark, Junior. Héctor. Héctor Garza. De los perros del mal. Usted lo recuerda perfectamente porque desaparece a las gallinas de los vecinos. Este es Héctor Garza. Yo te lo juro que yo no fui. Es su frase favorita. De manera, señoras y señores, que aquí tienen ustedes al enorme... Corbellino de Nuevo León, que le duele la cintura. Siento como que tengo abierto el cuadril. Esa es una frase muy común aquí, ¿verdad? Vean nada más ahora cómo pasa el Internacional dos caras. ¡Qué forma! De abrir el compás en el momento que estaba descendiendo. Ya, ya, ya. Muchas flores, doctor. Oye, ¿cómo lo hizo, Miguel? Excepcional, doctor. Mostrando ahí la creatividad dos caras. Viene con esta pasada. Acomodándole las ideas a Tarzamboy. Hacia afuera dos caras, Junior. Llegó Garza. Y ahora, L.A. Park. Atención. El clásico estilo de L.A. Park. Sin embargo, llega también Tarzamboy para apoyar. Ahí sujeta el doble Nelson. Y para todos tiene L.A. Park. Aquí está. Aplicando crotch ahí sobre Héctor Garza. Y el que faltaba, Pierrot. Que llega con este impacto ahí de antebrazo. Saliendo en mantequilla prácticamente L.A. Park. Y aquí está Héctor Garza saludando a propios y extraños. Y saltando de esta manera, jugándose la vida. Sobre la tercera cuerda. ¡Qué bonito salto de Héctor Garza! Hay que reconocerlo. Este es Pierrot. Mis marcas en problemas. Tarzamboy se quedó haciendo playback. Y aquí viene la discusión. Por eso viene la discusión. ¡No, no, no, no! ¡Despuéntalo, Tarzan! ¡Despuéntalo! ¡No los abuses, doctor! ¡Despuéntalo, Pierrot! ¡No! ¡Cuidado, Pierrot! ¡Ya se lo llevaron! ¡Ya se lo llevaron! ¡Esto ya se arruinó, doctor! ¡Que se desbaraten, Magadán! ¡Para fue tu culpa, doctor! ¡Que se desbaraten! Oye, ¿quién va a lavar allá en Cuauhtitlán o en Londres, en Catepeco, donde? En Cuauhtitlán. ¿Quién va a lavar? Este, Patricia, porque ganaron los técnicos. ¡Y Pati! Ganaron Apsi y Ruda. Sí. ¡Ay, nuestras condolencias, querida Pati! ¡Ven a la mar! ¡Este es electo público! ¡Métele, descuéntala! ¡Descuéntala, Héctor! ¡No, no, no, doctor! ¿Y cómo no? ¡Es una dama, doctor! ¡Qué se tiene que meter en discusiones de machos, mi Magadán! ¡Qué se tiene que hacer! ¿Oye usted así como... como un recio, doctor? ¡Así somos! ¡Así somos! ¡Hablaste como Pedro Armendariz! ¡Es que así somos los devotamos, mi Magadán! ¡Eh, muchachito! Y bueno, pues aquí está... ¡Elea Park! ¡Venía Garza! ¡Atención! Preparando aquí movimiento. ¡Observen ustedes! ¡Ahí venía! ¡Desde la segunda, un mortol hacia atrás! ¡Lance! ¡Suicida! ¡Tecnología Televisa Deportes! ¡Ahí se proyectaba! ¡Vaya forma de arriesgar el físico! ¡Ahhh!